Ciudad de México. Guión evitar la compra de votos en la elección de la capital, pide Claudia Seinbaum, candidata de la coalición Juntos haremos historia al gobierno de la Ciudad de México, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, IEM, luego de reunirse con representantes de la central de abastos. La candidata comentó que la autoridad electoral de la capital debe atender esta problemática y cuestionó la entrega de dinero en efectivo a los votantes por parte de los demás partidos. En ese sentido, la abaderada de Morena convocó a la población a no dejarse influenciar por el dinero y votar libremente este próximo 1 de julio. Por otra parte, respecto al tema de la senadora Laida Sánzores, con licencia por el PT, dijo que la legisladora será quien debe aclarar el asunto. Cabe recordar que Sánzores, candidata a alcaldesa de Álvaro Obregón, fue acusada de usar recursos del Senado para fines personales. Esos gastos ascienden a 700 mil pesos durante 2016 y 2017, por lo que en Twitter su caso se volvió tendencia el pasado jueves y la nombraron Almohadilla Ladifacturas. Lo que entiendo es que no fueron gastos personales como se le acusó y ya ella lo está aclarando, señaló Seinbaumax. ¡Gracias!